Marina, Marina, Marina Te quiero con el corazón Te quiero por toda la vida Porque tú eres mi adoración Sabes que te quiero y que nunca te he olvidado Te lo juro, mi Marina, nunca te olvidaré Sabes que te quiero y que nunca te he olvidado Te lo juro, mi Marina, nunca te olvidaré Te lo juro, mi Marina, nunca te olvidaré Te dojé